Todo estuvo siempre en otro lado Con caro despropósito este amor No importan los retratos del pasado Me asombra cuanto hablamos sin ver el error Vaya donde vaya, no habrá lugar Vaya donde vaya, no habrá escape al mar Fui llevado a un tiempo equivocado Fui llevado por un vendaval Nombré los vientos de un camino errado ¿En dónde está el lugar del cual No hay que escapar? Vaya donde vaya No habrá lugar Vaya donde vaya No habrá escape al mar No hay que escapar? No hay que escapar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.